Estamos de vuelta, ya recta final, finalísima del magazine de esta mañana de miércoles día 22. Tenemos con nosotros al consejero de Bienestar Social, Víctor Alonso. Muy buenos días. Buenos días. Veíamos cómo hace una semana se colocaba por fin, bueno, algo más de una semana, ¿no? Bueno, esa piedra para la residencia sociosanitaria de Fuerteventura, una residencia a la que hemos hablado mucho a lo largo de los últimos meses, una residencia que también ustedes confiaban en que el pasado mes de octubre se pudiera avanzar esa obra, por cuestiones de la obra, por cuestiones también de la pandemia, es ahora cuando esta infraestructura sociosanitaria va a concluir. ¿Tiempo más o menos de margen de esa obra para que vea la luz? Bueno, pues esa obra, como bien tú dices, pusimos la primera piedra de verdad, la verdadera, no la que se había puesto en un montón de ocasiones, la pusimos el 16 de junio, concretamente. Es una obra que en el contrato, pues aproximadamente son 13 meses para la ejecución de la obra. Pensamos que puede ser un poquito más, porque bueno, es lo normal en estas cosas. Es una obra con llave en mano, que va con equipamiento, que tiene un costo de unos 10 millones de euros, que son 107 plazas, que va a dar una respuesta realmente importante, no a la lista de espera, porque en la lista de espera también hay alguna, que ahora te lo contaré, pero sí es verdad que va a dar respuesta a una mejor calidad, a la atención a los usuarios. Sabemos que Casillas del Ángel en su momento fue cogida de aquella manera para la situación que fue. Los mayores, con suerte, han vivido una calidad de vida importante y llevan bastante tiempo en la residencia, que está también en buena señal, pero tiene una situación de grandes dependientes. Y eso un poco ha ido en aquella iniciativa inicial de Casillas del Ángel, que era para los de bajo requerimiento, como se hablaba en aquella ocasión, pues lógicamente eso ya no tiene nada que ver con aquel espíritu inicial. Entonces esa obra, como bien digo, pues serán 13 meses, va con llave en mano. La idea que tiene el Cabildo de Fuerteventura es que en el último semestre del año que viene podamos contar ya con esa infraestructura y que ya puedan pasar por los usuarios de Casillas del Ángel pues directamente para esta nueva infraestructura. Con la lista de espera, como bien te digo, pues estamos hablando entre 11 y 12 personas que están actualmente en lista de espera. Sabemos también y nos consta que la lista de espera va a subir, va a subir porque el servicio de dependencia pues está funcionando ya y como está funcionando ya en este caso pues con los profesionales que el gobierno de Canarias, unos porque estaban de baja y otros que faltaban por incorporarse, pues están a marcha forzadas para derimir de alguna manera pues todas las peticiones que hay. Por lo tanto igual, con aquella tardanza, si no hubiera sido pues el estado de alarma, pues seguramente la residencia podía haber empezado mucho antes. Pero bueno, como nos cogió a todo el mundo con el pie cambiado, es una infraestructura a pesar pues de las crisis que se está hablando, la crisis económica que viene, una apuesta decidida por el grupo de gobierno y que no solo va a ser esta obra sino también va a ser la residencia de mayores, el centro de día de Gran Tarajal que estamos ahora mismo en el proceso de interés insular. Esta es una obra además que se lleva también desde la consejería de infraestructura, el compañero Sergio Lloré, igual que la residencia sociosanitaria a la que estamos hablando ahora de la construcción que ya está en marcha y por lo tanto pues vamos trabajando a buen nivel, sin olvidarnos también pues la residencia de salud mental. A mí sí me gustaría, sí me gusta tener la chuleta, por carmar gente, que vayamos a resolver la situación de espacio sociosanitario, también sí decir que durante el transcurso pues de la obra se van a generar unos 127 empleos directos, que eso de alguna manera pues genera economía, indirectamente pues unos 59 y 34 empresas también de la isla de Fuerteventura o no, ya veremos de todas maneras pues que lógicamente el criterio y lo que nosotros hemos hablado con los adjudicatorios de la obra que son OHL, lo que le hemos dicho es que pidan presupuesto prioritariamente en la isla de Fuerteventura porque ahora pues las cosas funcionan como funcionan y eso están haciendo y esperemos que se pueda generar economía. Por lo tanto estamos haciendo la doble virtualidad, terminar una infraestructura que como bien yo tuve oportunidad al principio de la legislatura en este mismo medio nos habíamos encontrado con la espada de Damocles de la comunidad autónoma que teníamos que devolver casi 6.400.000 euros, logramos no devolver ese dinero y hemos logrado en este caso pues poder empezar la obra y tener que, pues bueno, con un plazo bien y holgado para justificar los dineros. Bueno, tenemos, hemos recuperado esa inversión, la obra está en funcionamiento, parece que la declaración también para que la zona sur no se prive también de esa residencia para mayores. En aquel momento cuando hablamos de esa previsión mes de octubre, consejero del año 2019, se hablaba o se temía por parte de las familias de Alzheimer de que tambalease el servicio de ayuda a domicilio, los centros ocupacionales que en aquel momento estaban prestando una ayuda importante. Se hizo un impulso por el mantenimiento y en paralelo nació una asociación, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Fuerteventura. ¿Cómo se ha avanzado en este aspecto, en una enfermedad que está preocupando y que además va en aumento en la isla Majorena? Bueno, nosotros efectivamente cuando llega el estado de alarma, pues hay una orden general donde se cierran todos los servicios, menos los residenciales, estamos hablando de la residencia de mayores y la residencia de discapacitados, lo que era tanto centro ocupacional como centros de día de rehabilitación psicosocial, como puede ser el centro de día vinculado a la residencia de discapacitados, como puede ser los centros Alzheimer, todo eso cerró, lógicamente, porque había un tema de una pandemia y un tema de salud pública. A medida que hemos ido recuperando la normalidad, a día de hoy está todo en marcha, pues cada uno con las restricciones que tiene que haber, menos el centro de día vinculado a la residencia de discapacitados, eso todavía no tenemos la instrucción, la comunidad autónoma y en este caso el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad están preparando una especie de orden para normalizar esa situación, porque son usuarios que vienen y van todos los días y entonces hay algún tema de reparo con salud pública. El resto, lo que son los centros ocupacionales, pues estamos funcionando con acciones a domicilio y en el entorno con los profesionales, así se ha decidido en este caso con los equipos técnicos. Lo que son los centros de rehabilitación psicosocial, tanto en Gran Tarajal como en Puerto, no con el aforo al máximo, sino en días determinados y alternos, pues están también funcionando. Los centros Alzheimer, que también se está prestando el servicio, en Puerto Rosario y en Gran Tarajal, pues son servicios a domicilio, o sea, AFA Lanzarote, un poco para recordar también la historia, se ha comprometido con nosotros este año en terminar la gestión. Nosotros hemos además sufragado ese expediente en la totalidad y aún así, como tú dices, pues ha nacido esta nueva asociación que es como si fuera una simbiosis junto con ACUFADE, que es otra asociación de Alzheimer también de Tenerife, que de alguna manera está ayudando a la asociación de aquí de Fuerteventura y están dando los primeros pasitos para que puedan ser ellos a partir del año siguiente que puedan asumir el tema. Por lo que nos coste y por lo que sabemos, porque tenemos un poco el seguimiento, que también colaboramos con ellos en un convenio directamente económico, van trabajando a buen nivel, están teniendo una aceptación importante y en este caso el Cabildo ni quiere abandonar esa situación en el sentido de que vamos a seguir aportando y vamos a seguir financiando la parte económica que nos hiciera falta. Por lo tanto, esa parte yo creo que está más o menos cubierta, a pesar, como bien digo, de las vicisitudes económicas. Otra parte que es muy importante y que ya tenemos la notificación del Ayuntamiento de La Oliva es la sesión de manial del José Finaplá, que es una infraestructura que por fin a final de, en el mes de, hace aproximadamente un mes escaso, pues ya teníamos la confirmación del Ayuntamiento para cerrar el proceso de firma y vamos a proceder a la firma la semana que viene, donde a partir de la firma del José Finaplá, pues tenemos 18 meses para ponerlo en marcha como centro de día de mayores. Esa infraestructura pues va a ser para atender los mayores de Puerto Rosario y para atender a los mayores también del norte, estamos hablando de la zona norte, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver también otro servicio extra que va a estar incorporado también dentro de dependencia y dentro de esa sesión de manial, también el Ayuntamiento de La Oliva nos ha sido una parcela a la que está al lado para que en las próximas negociaciones que tengamos con los convenios de infraestructura sociosanitaria, pues incorporamos esa sesión para una posible construcción de una residencia sociosanitaria de mayores en la zona norte. Por lo tanto, que a pesar de que nos ha acogido la pandemia, como nos ha acogido, hemos seguido trabajando y hemos seguido impulsando para que esos tres meses que de alguna manera hemos estado todos medio atendiendo otras cuestiones importantes, pues que eso no se dejara en saco roto. Bueno, en colaboración con la Consejería de Infraestructuras y con el resto de sus compañeros en el Cabildo de Fuerteventura, ustedes iniciaron también durante la pandemia un proceso de limpieza de todos los parques, de todas las calles en general, de todas las infraestructuras educativas. También un proceso de ayuda directa de emergencia a más de 1.500 familias, según tenemos los datos, que en ese momento estaban pasando un difícil momento. ¿Qué pasa con esas familias que no se han podido recuperar laboralmente o que no han podido volver otra vez a sus puestos de trabajo, con aquellas familias que están en el riesgo más vulnerable por parte del Cabildo? ¿Y qué pasa también con esa dotación de limpieza, de desinfección, de cara a la vuelta otra vez a la normalidad a partir de septiembre? Bueno, la vuelta a la normalidad, efectivamente, como tú dices, aunque bien eso le correspondería al compañero Sergio, que realmente sabe ese programa. Ese programa yo sé que ya el programa había finalizado, acordado incluso con los propios ayuntamientos, el tema de la limpieza, están haciendo de alguna manera un contrato nuevo y los ayuntamientos se están adhiriendo para hacerlo a nivel insular y para poder resolver esa situación con independencia, que como todos sabemos, los ayuntamientos también están haciendo sus diferentes planes de choque y de limpieza en cada uno de los municipios. Nosotros, efectivamente, pues hacemos una acción inmediata y urgente con las familias, coordinados con los ayuntamientos, donde 2.762 familias se han beneficiado, en este caso, de los kits del Cabildo de Fuerteventura, donde 10.335 personas en total han podido recibir esta ayuda y de los cuales 4.300 son niños. Estamos hablando de menores, ¿no? Una acción importante que ha tenido un coste al Cabildo de Fuerteventura de unos 700.000 euros aproximadamente en el conjunto, ¿no? Para no cansar, aquí tengo los datos de los municipios, lo que hemos dado a los municipios y tal, pero yo creo que no debemos ni siquiera ni entrar en eso. Sí decir que aquí lo que hemos hecho es comprometer la parte de la economía circular, donde simplemente para aclarar, cuando empieza todo el tema la parte de la pandemia, el Cabildo nombra a Esparpa Díaz Supermercado, en este caso la figura de Juan Alberto, para que él contactara con las grandes superficies, él contacta con las grandes superficies y la única gran superficie que le contacta es Hiperdino y el Cabildo de Fuerteventura intenta cerrar un acuerdo con Hiperdino y con Esparpa. Esto me gusta un poco aclararlo para que la gente un poco también tenga... Sí, sepa por qué, ¿no? Sepa por qué son las cosas, ¿no? Porque está siempre haciendo otras. ¿Por qué? Porque la indicación de salud pública en aquel momento era tenemos que prohibir en la medida de lo posible que los ciudadanos y ciudadanas no salgan de sus casas. Entonces el Cabildo ideó junto con los ayuntamientos, oye, pues vamos a poner en marcha un sistema de aquí, contratamos un sistema de logística, de tal manera que el ciudadano, de alguna manera vamos a repercutir, aunque es más trabajo para nosotros, para nosotros hubiera sido más fácil darle una tarjeta al ciudadano para que fuera a comprar, ¿no? Entonces lo que hacemos en ese sentido, pues es, como bien digo, esas dos grandes superficies, cuando formalizamos el contrato y Perdino nos comunica que no podían preparar los kits y por lo tanto lo único que nos ofrecían era traernos de alguna manera pues el material y ponernos en las naves del Cabildo. Nosotros decíamos, mira, eso es imposible porque si yo no puedo dejar que la gente salga, para mí me es complicado. Renuncia. Y por eso es Sparpadilla Supermercados quien asume en su totalidad ese tema. Y por eso tenemos que... Y nosotros tiramos sobre la marcha alguien que nos garantizara, que nos repartiera el tema de logística, que como así hicimos, contrataron una empresa de logística que nos repartiera en la primera fase y después en la última fase ya los propios trabajadores del Cabildo, cuando ya empezamos a entrar en la normalidad, pues son los que han repartido la última parte. Como decía, la parte de la economía circular, porque el compromiso, y así lo he hecho, han adquirido 99.000 huevos de la granja Adifuel para esos kits, y aún así ya los tienen en el supermercado y en el sector primario han comprado 260.000 kilos. Por lo tanto, de alguna manera, hemos contribuido ahora a que pueda ver el tema... Con el tema de los ayuntamientos, lo que hemos pactado ahora, la cosa está volviendo a la normalidad. Hemos creado una comisión de trabajo técnica y política, donde están analizando la situación. A nadie se le escapa que la... Ya estamos avanzando en Fuerteventura. Vamos a ver lo que podemos avanzar. Hay mucha gente que han ido sacando ya de los ERTE. Hay que hacer también un llamamiento y agradecer, porque aquí de toda la casuística, cuando la gente te pide los kits, los casi 416 personas, que cuando llamamos para decirle que tenían el kit adjudicado, desistieron de ese kit. Dicen, mire, yo estoy cobrando ya el ERTE. Por lo tanto, si puede dárselo a una familia, se lo da, y si no, pues no me lo traiga. O sea, también hay que agradecer. Ha habido de todo en estas cosas. Pero hay que agradecer esos gestos. Y entonces con los ayuntamientos lo que hemos acordado es los convenios de ellos, donde hemos dividido una parte importante de los convenios, va dirigido a sufragar personal. En este caso son 26, 27 profesionales. No es que los paguemos todos, sino que contribuimos a pagar en cada una de las administraciones. Y el resto es para emergencia social. Para que te hagas una idea, el incremento de emergencia social pasa de 78.000 euros, lo que está previsto este año, a 239.000 euros, estamos hablando de un 306% más. Y estamos trabajando, vamos viendo cómo va evolucionando y cómo va yendo la situación. Creemos, en este caso, la parte social, que tenemos que ir viendo cómo va caminando. Ya iremos examinando. Lo que tú decías, dices, oye, a ver qué gente falta, que no se incorpora a los ERTE. A ver cómo vamos tirando por aquí y por ahí. Y vamos viendo las soluciones que le podemos ir dando. Bueno, desde luego que hay una previsión, al menos hay una previsión, en el aspecto de que, en caso de que las familias de Fuerteventura tengamos que volver otra vez a este periodo de confinamiento, por lo menos hay una partida específica. Por último, Víctor, ¿qué papel está jugando su consejería con respecto a los migrantes que están ahora mismo confinados en la nave del queso? ¿Cuál es la aportación? Bueno, nosotros estamos colaborando, en este caso, pues con la nave y estamos colaborando en aquellas cuestiones cuando podemos, a lo mejor con el tema de comida, a través de un convenio, que en este caso, alguien me preguntaba, ¿no? Me hablaban de Cruz Roja y me hablaban de Misión Cristiana Moderna. Yo totalmente agradecido, además, decirlo aquí públicamente, nosotros seguimos destinando al tejido social más de un millón 268 mil euros. No solo estamos hablando ni de Misión Cristiana Moderna ni de Cruz Roja, sino estamos hablando de temas del cáncer, estamos hablando de drogodependencia, estamos hablando de menores, de mujeres maltratadas, del tema de las adicciones, porque ahora el tema de las adicciones no solo está en el tema de la drogodependencia, sino ahora está el nuevo hándicap de las sustancias no adictivas con el tema de la ludopatía, de los juegos, del internet y demás. Estamos en una preocupación bastante importante y nosotros colaboramos con todos, colaboramos con todos porque creemos que es bastante importante y concretamente con Misión Cristiana Moderna o concretamente con Cruz Roja, que son realmente los que se hacen cargo de esa parte de la inmigración, pues también colaboramos en lo que podamos. Cada uno con centros convenios de una cantidad, me parece que son en total 65 mil euros este año para que Misión Cristiana Moderna, donde además va a una ampliación que le vamos a dar de 10 mil euros más, igual que con la parte de Cruz Roja y entendemos que hay que colaborar y llevar una mano. Lógicamente son momentos puntuales y igual que colaboramos con la comunidad autónoma, decir también que con la parte de menores, nosotros tenemos cinco centros que gestiona directamente el Cabildo y nosotros le hemos cedido a la comunidad autónoma dos centros, que uno es el centro de emergencia y otro es un centro por posible aislamiento de algún contagio que pueda haber de los menores. Por lo tanto, el Cabildo intenta con esto además, yo creo que esto es labor de todos, aquí no es decir que es fulanito, que es ciclanito, no sé qué, yo creo que es un tema de salud pública, es un tema además que nos ataña a todos y no creo tampoco que tengamos que entrar en el debate, hombre, es que los menores son competencias del Cabildo y los adultos son competencias del Estado. Sí, pero mire, nosotros yo creo que debemos de contribuir todos en la medida de lo que podamos porque si eso sale bien, además la implicación de salud pública y de todos, al final eso repercute en una mejor calidad de vida en nosotros y si es verdad que decir que no tenemos que alarmarnos, o sea, el inmigrante cuando llega está en la nave, está custodiado por la policía, está alimentado y está todo ahí y por lo tanto no hay que tener miedo porque será además los comentarios sensacionalistas que suelen salir por ahí y demás y efectivamente hay inmigrantes sueltos o inmigrantes que están en la calle que son personas libres no tienen por qué estar pero precisamente los que dan positivo pues lógicamente están confiscados en una nave como no podía ser de otra manera. Bueno, Víctor Alonso, gracias por participar esta mañana, por traer datos como siempre, es un consejero que como ven siempre desplaza parte de su oficina hasta la radio, no hay más que ver todos los papeles con los que siempre ilustra pues todos los argumentos de la gestión que está realizando. Gracias, muy buenos días y a ustedes, despedirles. Pasamos ahora, sí, con Juan Quimora en De Buena Mañana. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.